Como una rosa marchita que nadie quiere coger Llora en su reja solita la niña de la merced A cantarle amor llegó a su ventana Un guapo gitano que la enamoró Floreció la risa de la jerezana Y a los cuatro vientos la niña cantó Campanero, campanero Del barrio de la merced Que repique en tu campana Que ha nacido mi querer Dile que toque la gloria Por un cariño Un guapo gitano Echa a doblar tu campana Campanero, jerezana Junto a su reja florida Quiere ocultar su dolor La rosa de su alegría De nuevo se marchitó Porque aquel gitano que tanto quería Del brazo de otra riendo pasó Y la jerezana ya no sonreía Y a los cuatro vientos llorando Y a los cuatro vientos llorando cantó Campanero, campanero Del barrio de la merced A que doblen tu campana Porque ha muerto mi querer Dile que lloren conmigo Mi desengaño Mi desengaño Mi desengaño Eje a volar tu campana Campanero Ese a volar tu campana Eh, elcano Música